Tony Costa parece sentir un fuerte rencor por Salvador Cervoni, a quien en las últimas horas ha descrito como un ser despreciable. Tony también le ha dicho a Nacho que Salvador es un cobarde. Los fans del 24-7 en la Casa de los Famosos están viendo y escuchando estas conversaciones que el ex Adamari López sostiene con Nacho Casano y muchos por esta razón han empezado a llamarlo el nuevo Lewis. Tony dice que Salvador se dedica prácticamente a hablar por la espalda sin enfrentar conflictos e hizo alusión a momentos vividos junto a Laura Bozzo. Sin embargo, al decirlo anterior, él mismo está cayendo en lo que tanto critica y señala del mismo Cervoni y así lo comenta el público en el 24-7. Para los fans del reality, Tony está perdiendo los papeles, mientras que otros aseguran que debería de calmarse, puesto que ya está en la final. Le aconsejan que ahora se dedique a disfrutar y deje de estar contando cada uno de los errores de Salvador Cervoni e Ivonne Montero, a quienes no cree merecedores de estar en la final junto a él. Por el momento de la publicación de esta nota, Tony está jugando billar, hablando a la cámara, asegurando que a la final habían llegado personas que no eran dignas de estar ahí, en comparación a algunas que habrían salido. En principio estaba quejándose de Salvador Cervoni, prácticamente diciendo que este era de lo peor. Pero al utilizar las oraciones en plural, muchos aseguran que esto también era clara referencia a Ivonne Montero, quien sin que él sepa ya había pedido a su público que tanto Tony como Cervoni llegasen junto a ella a la final.